Hola, bienvenidos a una cápsula más de 365 Inmobiliaria. Mi nombre es Daniela García, soy asesora certificada y el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre los créditos hipotecarios. Si estás buscando adquirir una vivienda a través de un financiamiento, el crédito hipotecario definitivamente es la opción. Existen distintos tipos de crédito, desde un crédito bancario, un crédito por miedo de Infonavit, de Foviste, de Pemex, etc. La realidad es que son muchas opciones, sin embargo el día de hoy te voy a platicar brevemente sobre los primeros tres. En el caso del crédito bancario, esto te lo va a otorgar una entidad bancaria o financiera y te va a prestar hasta el 90% del valor de la vivienda. Es muy importante que puedas comprobar ingresos y que cuentes con un buen historial crediticio, ya que, bueno, de esto va a depender que se te otorgue el crédito o no. Normalmente el plazo es hasta los 20 años y, bueno, depende de cada entidad bancaria la tasa de interés que te pueda proporcionar. En segundo lugar tenemos el crédito Infonavit. De seguro ya has escuchado hablar de él, que es un crédito otorgado por esta entidad, por el Infonavit, y el crédito va a depender de la edad del trabajador, del salario, de las semanas cotizadas y también de la subcuenta que esto es un resultado de las aportaciones que hace el patrón con el trabajador. Y, bueno, los requisitos es contar con los puntos necesarios y lo más importante es ser derechohabiente del Infonavit y tener una relación laboral vigente. El plazo único es de 30 años y te pueden prestar hasta el 100% del valor de la vivienda. Todo esto va a depender, pues, del perfil de cada empleado, ¿no? Recuerda que esto es solo un poco de información sobre créditos hipotecarios. Al final, si tienes alguna pregunta o requieres de más información, acércate con nosotros. Tenemos un departamento especializado en créditos hipotecarios que seguro te van a poder ayudar. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos cápsulas de contenido inmobiliario que seguro te van a ser de mucha utilidad. Aquí nos vemos en la próxima cápsula. Que tengan un bonito día. Adiós.